Y aquí ya se llena la cubeta, así que vámonos allá afuera Salem, Salem, él es Salem, Maggie, Maggie, ella es Maggie Y ahora sí, vamos a vaciar esto con una mano Y listo, ahí está Bueno, como les había dicho, yo revuelvo con el asadón Se me hace más fácil que con la pala Y entonces voy a revolver esto Y les muestro cómo queda Pues una vez que ya tenemos lista la mezcla de arena y mortero Y que ya hicimos el huequito en medio, que no sé cuál es el término Procedemos a echarle agua Una vez que le echemos agua Vamos a ir mezclando y volviendo a hacer otra vez El huequito o cratercito, que no sé cómo se llame Para volver a mezclar Y así cuantas veces sea necesario Hasta que nuestra mezcla o revoltura esté completamente elaborada Así que les voy a ir mostrando Pues ya está el agua ahí Y entonces comenzamos a meter un poco de la mezcla seca A donde está el agua Y así vamos a ir haciendo Poco a poquito Que lo estoy haciendo con una sola mano Porque en la otra mano tengo el celular La cámara, perdón Bueno, sí es cámara del celular Y vamos a terminar todo esto Poco a poquito Despacio Procurando que no nos pase esto de acá Porque luego se nos hace un charco Y es más difícil Ahí va, ahí va Hasta que esté todo Todo seco acá Entonces ahora sí Vamos a empezar a mezclar Y vamos a mezclar todo esto Y hacer otro cratercito Una vez más que tenemos el cratercito Otra vez A echarle agua Y repetir Ya casi está lista Una mezclada más Como ven Me es más fácil Mezclar como si estuviera Arando tierra Que Con la pala La pala me pesa Me cansa Este también Pero Me es más fácil Así que Aquí está Cómo hacer la mezcla Lo que estoy haciendo Allá Y pues Ya les enseñé en otro video Cómo pegar tabique Cómo pegar tabicón Así que Nos estamos viendo Adiós Y ya les enseñé en otro video Y ya les enseñé en otro video